Nuevos actores matizan la economía cubana con el ánimo de revitalizarla tras el impacto de la COVID-19 y el constante azote del bloqueo impuesto a la isla caribeña. En Granma se realizó el primer taller de capacitación a propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, como parte de la voluntad gubernamental de acompañar la creación y el desarrollo de estas formas de gestión. Hablamos de proyectos de desarrollo local y cómo pueden incorporarse estos nuevos actores en esos proyectos, todo en beneficio de una estrategia que tiene un municipio para desarrollarse principalmente económicamente. Estamos hablando también de la política laboral, salarial y de seguridad social, temas que ciertamente necesitan un poco más de profundidad y en ese sentido nosotros estamos ya diseñando un curso en la escuela nuestra, el Instituto Provincial de Estudios Laborales, de forma tal que ellos puedan adquirir los conocimientos necesarios en la materia de contratación laboral, porque tienen que formalizar un contrato de trabajo, porque su trabajador tiene que estar en igualdad de condiciones, que es el trabajador que está hoy en el sector estatal y por supuesto tienen que cumplir con los derechos que están establecidos en la ley 116, el código de trabajo, tienen que cumplir con todo lo relacionado con la política de seguridad y salud en el trabajo, es decir, un conjunto de requisitos que deben de cumplir, así como lo relacionado con la seguridad social. En tanto el encuentro de vino, intercambio y debate en pos del conocimiento y la gestión eficaz y legítima de los nuevos actores económicos, las experiencias e inquietudes también formaron parte del espacio de aprendizaje. Si nos actualizamos, nos atemperamos y somos flexibles, creo que entonces sí podemos estar hablando de un verdadero proceso de crecimiento económico. Si los impuestos son más racionales, el trabajador en ese sentido va a ir más allá, va a creer más y más y más y más, y no lo está pasando, no es lo que está pasando. El sistema positivo está atrasando un proceso que deben hacer con más flexibilidad y justo ajustarnos entonces a ese sistema que nos dé la posibilidad de engrandecernos tanto personal como laboralmente. El Ministerio de Trabajo, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, la ANEC, el Sistema Bancario, la Central de Trabajadores de Cuba, el Ministerio de Finanzas y Precios, así como otros organismos e instituciones, se unieron en la cita en pos de propiciar información y herramientas a los nuevos actores económicos de esta región oriental. Susel Domínguez, en directo.